6.27 minutos de la mañana. El ambiente de crispación y de violencia que mantuvo a los magistrados y demás funcionarios de la Corte Suprema de Justicia retenidos durante un poco más de cinco horas le originó la no elección del reemplazo del fiscal general Francisco Barbosa. La sala plena se reunió por segunda vez este año y votó dos veces y volvió a ganar el voto en blanco. Ninguna de las candidatas, ni Amelia Pérez Parra, ni Adriana Camargo, ni Ángela María Buitrago, alcanzaron la mayoría, que son 16 votos. En la primera ronda quedó el voto en blanco con 10 resultados, Buitrago con 5 votos, Pérez Parra 4 votos y Camargo 4 votos. En la segunda ronda el voto en blanco alcanzó 11 votos, Pérez Parra 6 votos, Camargo 3 votos y Buitrago 3 votos. La presión no surtió efecto, ese fue el resultado, fue el que llevó al bloqueo de la Guardia Campesina y otros simpatizantes del gobierno del presidente Gustavo Petro, que convocó a la movilización popular y que hoy habla de infiltrados para exculpar el bloqueo al ingreso y salida e incluso el intento de ingresar al máximo tribunal de justicia en Colombia, como ocurrió con el M-19 hace ya casi 40 años. Como resultado de la no elección, la nueva fiscal general e encargada es la actual vicefiscal Marta Mancera, que no le gusta para nada al gobierno del presidente Petro, que la cuestiona de tener supuestos nexos con narcotraficantes. Mancera, que es la mano derecha del saliente fiscal Balboza, va a tomar control pleno de la Fiscalía General de la Nación a partir del próximo martes 13 de febrero y por lo menos hasta el 22 de febrero de este año, que es la nueva fecha que fijó la Corte Suprema para reunirse y hacer una nueva votación. La Corte tiene en sus manos la decisión de elegir la próxima fiscal general, pero también de decidir si admite o no la petición de Nicolás Petro, el confeso hijo del presidente, sobre el uso del interrogatorio que le rindió en agosto del año pasado a la Fiscalía y donde admitió que su papá sí sabía del ingreso de dineros irregulares a la campaña presidencial. Serán semanas sin duda difíciles para la justicia, para la Corte Suprema de Justicia, a la que hay que defender sin titubeos, hay que cerrar filas alrededor de la defensa de la institucionalidad y la independencia de poderes en Colombia. Camila.